¿Cómo paramos esto? Eso es lo que te vengo a consultar a vos. Que vos me lo digas. Nadie quiere quemarse por esto, Astor. Me están soltando las manos. Vale la pena saberlo. Que tengas suerte. Sí. Perdón, señor. Llegaron para hacerle la entrevista. Ya los atiendo. Tengo que seguir trabajando. Aquí, hijo de puta. ¿Qué? Bueno, ¿ves? Esta es otra de las cosas que Astor le oculta a Ana. ¿Qué? Esta es Nacha. ¿Qué? 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 En un punto lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no se despidió. Ah. Pato es así. Se hace el duro, pero en el fondo es sensible. ¿Qué? Hace rato que venía mal con... con el laburo. Igual en una semana lo tenemos de vuelta acá. ¿Te parece? Sí. Me pareció bastante convincente, eh. ¿Lo vas a extrañar? No te voy a decir que nos enamoramos, pero algo había. Se me van. Vos viste, Ana, los tipos a mí se me van. Se me van. No hablemos de tipos. Puede ser. Mejor no. ¿Cómo te fue? Bien. Lozano va a tomar cartas en el asunto. Me imagino que ya. ¿Lo apuraste? Sí. Van a neutralizar todo. Como siempre. Esperemos. Me quedo tranquila entonces que tu reunión fue productiva. Más que productiva, fue... decisiva. Qué alivio. Yo estoy muy preocupada por Ana. Y le pedí a Pato que se aleje por un tiempo. Me parece muy bien. ¿Estás seguro de que estás bien vos? La próxima vez te voy a grabar la conversación. ¿Así me crees? No es por eso. Es que últimamente cuando creo que todo se relaja vuelven a ser el caos. Tenés que ir a hablar con Anita. Quizá vio a esta mujer en la televisión, más toda la situación de Bautista debe estar muy confundida. Tenés que ir allá y marcar presencia. Quedaste la huella. ¿Qué nos sirve? Todo. Este pasado de esta mujer tan oscuro nos puede resolver muchas cosas de este presente tan tapado. Sí, claro, cuando quiera la esperamos por la fundación. Sí, trate de traer la foto más actualizada que tenga. Por favor. Bueno, que esté muy bien. Chao, hasta luego. ¿Hola? Sí, es acá. Sí. Sí, pero los padres de ella... A ver, no le entiendo con quién estoy hablando. Ah, con el abuelo. Ah, sí. Dame un papel. Sí. Nosotros vamos a hacer todo lo posible... Gracias, hija. ...de buscarle la plata para el pasaje, de conseguírsela para que usted la pueda venir a ver. Perfecto. Deme el teléfono. Me parece que me está faltando el prefijo de Villa Unión. Ah, ahora sí. Bueno. Entonces nos comunicamos con usted. ¿Eh? Bueno. Un abrazo. Sí, quédese tranquilo, que la cuidamos. Chao. Yo no puedo creer lo que es capaz de movilizar la televisión. Viste, no se puede creer. ¿Qué crees? Mirá, llamó la madre de Leticia Escobar, la chiquita de 15 años de Salta. Dijo que consiguió la plata del pasaje y que está viniendo para acá. Ay, qué suerte. Pero lo que pasa es que no sabe cómo va a ser para volver. A ver, también llamó la tía de Marcia Campos, la que es de Catamarca. Ana me contó que la madre de Marcia se murió. Y que ella está bastante enferma. Así que nos pide si podemos tratar de mandarla en un micro. No, solas no, Belén. No podemos mandarla solas. Primero hay que chequear bien que sean los familiares. ¿Por qué no le llamamos a Fabio? A ver si metemos la pata todavía. Es una locura esto. Desde que se fueron las cámaras no para de sonar el teléfono. Yo no doy abasto. Es obvio que necesitamos ayuda, Rosario. Yo creo que fuiste un poco injusta con Ana. ¿Por qué no lo tratás de pensar? También está Andrea, Rosy. Nos necesitamos a las dos. ¿Hola? Sí, es acá. Sí. No quiere saber nada con volver a su casa. Dice que no tiene nada allá. Que si llama a la mamá, le digamos que no está acá. ¿Poniéndonos lindas? No. La verdad que no.